Corazón, quiero decirte algo más Por favor, escúchame un poco más Eres todo lo que quiero Sientémonos por acá ¿Qué te parece este lugar? Está muy lindo, amor ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas del dinero que yo te había pedido? Ah, claro Dime, ¿para qué lo necesitabas? Es para el bolso que vimos en el centro comercial Ah, claro ¿Y cuánto cuesta? Pues yo pregunté y me dijeron que 250 Ah, 250 Perfecto Yo te los voy a dar, no te preocupes Es más, te voy a dar 300 Por si acaso Gracias, mi vida Eres el mejor de todos Ya sabes Cuando quieras Me avisas Pero sabes lo que quiero a cambio, ¿verdad? Ah, ¿y tiene que ser así? Es que ya sabes que me cuesta Tienes que ganarte ese dinerito Y cuando necesites más, solo me avisas Está bien, te complaceré Así me gusta ¿Y amor, no te tienes que ir ya? Acabamos de llegar Y ya me estás corriendo No amor, ¿cómo crees? Esto es lo que tú me dijiste que tenías cosas que hacer Bueno, es cierto Tengo la tarde ocupada Y tengo que hacer algunas cosas importantes Pero recuerda que Esta noche voy a llegar a visitarte a tu casa Así que espero y me recibas con esa ropita que tanto me gusta Claro que sí, mi amor Ya sabes que estoy para complacerte Eso me gusta Bueno, me tengo que ir Nos vemos Jefferson, ¿para dónde vas? Mira, ni siquiera te paras para saludar Lo siento, voy un poco tarde Tengo que ir a ver a Ivette Espera No me digas que aún andas con esa chica Sí, ella es mi novia ¿Hay algún problema? Por Dios, amigo Date cuenta Esa mujer es una interesada Solo busca tu dinero Tú siempre buscándole defectos a mis novias, ¿verdad? Hasta puedo pensar de que yo te gusto O al caso estás celoso ¿Qué tonterías dices? Tú sabes que solo somos amigos ¿Amigos? Claro, por eso te aconsejo Si fueras mi amigo, debería de apoyarme Y respetar mis decisiones Esa Ivette solo te está sacando dinero A ti y a muchos hombres más Es eso, ¿verdad? ¿En qué te afecta? Es mi dinero, no el tuyo Claro que me afecta Porque es mi dinero el que tú le das a ella Ah, era eso Entonces me estás sacando todo en cara, ¿verdad? Pensé que éramos amigos Yo no te estoy sacando nada en cara Solo que he dejado de hacer algunas cosas Por darte dinero prestado a ti Ya estoy harto con este tema Mejor iré a ver a mi novia Antes que pase a más Ay, Jefferson Pero ya habrá forma de demostrarte Que estás haciendo malas cosas Mi amor ¿Recuerdas que tú me dijiste que me ibas a dar dinero Para poder comprar el vestido que vimos? Es cierto mi amor Te lo he prometido Pero no me está yendo nada bien en el trabajo Y la verdad que solo tengo dinero para este fin de mes Ah, o sea que yo no merezco nada Recuerda que soy tu novia No una cualquiera Sí mi amor Tienes razón Pero Aquí tienes ¿Ves como no te costaba nada, tontito? Sí, no me costaba nada Bueno mi amor Yo me tengo que ir a comprar el vestido ya Está bien mi amor Adiós Bueno, le llamo luego ¿Se me presentó una emergencia? ¿O qué? Ah, con que ahí está Ahí voy con otro hombre Y Jefferson no quería creerme Pero con esta foto No creo que se niegue a creer Otra vez tú ¿Qué haces aquí? Sí, vine porque quería mostrarte algo Déjame entrar Lo que me tengas que mostrar Muéstramelo acá Mira ¿Es en serio? ¡Es una photoshop! ¿Tan desesperado estás? Tú sí que no quieres creer Pero ¿sabes qué? Te propongo algo Vamos a espiarla Y si no la encontramos con algún otro hombre Te prometo que no te vuelvo a mencionar nada del tema Es una promesa, ¿verdad? Claro, es una promesa Vamos ¿Sabes por qué lo hago? Porque no quiero que hables más de mi novia Ven, vamos Y esto es lo que haces Por eso no te gustaba salir conmigo, ¿verdad? ¿Y este quién es? Era su novio hasta el día de ahora Vete, por favor No quiero volver a verte Sí, y no lo harás Qué descarada eres No valoraste lo que te daba Lárgate, por favor Tranquila, tranquila Pero, ¿sabes? Quiero que esta noche me des lo que tú ya sabes ¿Otra vez? Pero si ayer te lo di Pues claro Si no, no hay dinero Está bien Así me gusta Tranquilo, hermano Ya llegará alguien mejor en tu vida Gracias Por cuidarme las espaldas No tienes nada que agradecerme ¿Sabes qué? Vamos a jugar algo para que se te pase No creí que esa mujer fuera así Pero ¿Vamos? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.